A ese muerto no A ese no lo velo yo Ese muerto no está muerto Es un vivo que se durmió Un vivo que se durmió A ese muerto no A ese me lo llora usted Protestan las plañideras Porque no tienen café Porque no tienen café Ay, si la viuda se ha quedado Dormidita en el sillón Ay, si vos desasoño Liento a coro todo el familio Y en la esquina cabecea Rendido el enterrador Rendido el enterrador A ese muerto no Y la viuda se ha quedado Rendidita en el sillón Ay, si vos desasoño Liento a coro todo el familio Y en la esquina cabecea Rendido el enterrador Mientras suena esta canción Música A ese muerto no A ese me lo vela usted A ese muerto no A ese me lo vela usted A ese muerto no A ese me lo vela usted Hay unos que velan en Fula Y a otros en Ceuce A ese muerto no A ese me lo vela usted Y a ese me lo vela usted Y a ese me lo vela usted Música 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 Música